16 de enero de 1605, se publica en Madrid el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, la obra que revolucionaría las formas narrativas de su tiempo y sentaría las bases de la novela moderna. Aunque no lo sepan los novelistas contemporáneos que juegan con la forma, distorsionan el tiempo, barajan y enredan los puntos de vista y experimentan con el lenguaje son todos deudores de Cervantes, dice Mario Vargas Llosa. Somos Escuela de Literatura de Mosquera.